¿Qué es la ley de protección al consumidor? 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 Porque todo el sector turismo también da una imagen hacia afuera a nuestro país y entre más capacitada estamos la empresa privada es un mejor servicio que le vamos a brindar hacia el turista. Entonces por ende la calidad del servicio influye y la imagen de nuestro país hacia afuera y eso nos abre como más fronteras, nos abre más mercado y damos una buena imagen como país. ¿Qué es la ley de protección al consumidor? ¿Qué es la ley de protección al consumidor?